Y tras reunirse el miércoles con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, los padres de los 43 normalistas de la rural Ayotzinapa, desaparecidos hace 35 días, regresaron al estado de Guerrero y participaron en una manifestación junto a cientos de estudiantes y maestros que se solidarizaron con su movimiento. Expresaron que no confían en las promesas que agudiza la búsqueda por el gobierno mexicano, al que acusaron de que solo intenta lavar su imagen. Cientos de alumnos de nivel básico y superior se unieron a una marcha en el municipio de Tixla para exigir la presentación con vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¡El pueblo levanta la voz en favor de Ayotzinapa! La policía comunitaria de Tixla también participó en la movilización que terminó con un mitin en el Zócalo Municipal. Ahí se escuchó la voz de los padres de familia de Ayotzinapa que se reunieron con el presidente. Primero que nada, que si no puede con el paquete, que renuncie. Sí, que haya alguien al frente de nuestro país que en verdad sienta el dolor del pueblo. Al término, muchos de los participantes regresaron a la escuela normal de Ayotzinapa. Hasta ahí llegaron campesinos de Texcoco, Estado de México, a mostrar su apoyo a los estudiantes y padres de familia. Es el efecto de la falta de respeto a los derechos más elementales del ser humano, del ciudadano. Y en este caso, los afectados en esa desaparición de nuestros muchachos, no es tolerable. En Chilpancingo, la capital del Estado, los estudiantes tomaron escuelas y cerraron calles para unirse a la exigencia de que regresen los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Son 43 personas, 43 vidas, 43 humanos. No son monedas, no son celulares que se pueden perder así como así. Y es más de un mes y nosotros no tenemos respuesta. Estudiantes y maestros ya preparan nuevas acciones para los próximos días. En el estado de Guerrero, se ha convocado a una multitudinaria marcha en el puerto de Acapulco. Con esto terminaría la segunda etapa del plan de lucha en el estado. Pero se espera que antes de finalizar esta semana, se anuncien nuevas movilizaciones, debido a que no aparecen todavía los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa.